Familia Praxis Studio, queremos mostrarles cómo es nuestra plataforma por dentro, cómo puedes acceder a todos los entrenamientos, porque sabemos que estás pensando en ingresar, porque sabemos que has encontrado excelente contenido y excelente material para seguir actualizando esos conocimientos y básicamente cuando tú realizas el pago, ya sea por una suscripción mensual que vale solo 100 dólares, es un precio increíble adicionalmente a eso, tú la puedes cancelar en cualquier momento, no es obligatorio, que continúes claramente el contenido que está, pues te va a hacer que sigas y sigas, porque está muy muy bueno y lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, o si decides entrar en la suscripción anual, tú sabes que haciendo el pago anual de 600 dólares, puedes acceder a todo el contenido, a todos los entrenamientos actualmente, a la fecha que se está labrando este video, hay 19, pero finalizando mes seguramente tendremos 34 entrenamientos, que los puedes ver en nuestras redes sociales para que sepas,